¡Hola! Vamos con la segunda parte del análisis sobre el equipo Xiaomi Mi A1. En este video vamos a ver el software, interfaz de usuario y personalización, si tenemos algo de tiempo, y las novedades de Android o Oreo también. Recuerden que en el link de este video está el enlace al video número 1, o a la parte número 1, donde hablamos sobre el hardware y las especificaciones técnicas. Véanlo porque es muy interesante. Bien, equipo con sistema operativo Android, en su versión ya actualizado, 8.0 Oreo. Ahí tienen, equipo Mi A1, versión de Android 8.0. Tenemos Android puro o Android stock, con un par de aplicaciones de Xiaomi, como la de la cámara, una para dejar comentarios, y la del control remoto. Todo lo demás es Google, Chrome, Gmail. Yo le puse un administrador de archivo, un administrador de memoria, todas las aplicaciones de Google. El teclado es Gboard, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver. Equipo que soporta la plataforma de Android One, que es la que nos garantiza todas las actualizaciones del sistema operativo, en forma, o en teoría, en teoría, de forma casi inmediata. Espero que se vea todo bien, cualquier cosa acercamos, cualquier duda me preguntan. Voy a ir bastante rápido, disculpen si algo no se me entiende, pero hay muchas cosas para ver y quiero hacerlo bastante dinámico. Comencemos, como siempre, pantalla de inicio, al ser un equipo Android, más si es tan puro. Tenemos la pantalla de inicio, nuestro escritorio principal, nuestras pantallas o panelcitos laterales. Para el lado izquierdo, el feed de Google. Recuerden que para desactivar el feed de Google, si no les gusta, tienen que ir a aplicaciones, buscar en la aplicación de Google, inhabilitar, se va al feed. Pero, adicionalmente, aquí tenemos una opción que si presionamos en cualquier parte de la pantalla en blanco, nos vamos a ajustes, lo podemos desactivar desde acá. No desactivamos el feed de Google, sino que desactivamos el desplazamiento en la pantalla del feed. Van a seguir apareciendo las notificaciones, pero no, miren, lo voy a desactivar, se lo voy a mostrar. En vez de hablar tanto, no se lo muestro. Pero ven, no accedo al feed. Si está para desactivarlo desde aplicaciones o desde Play Store y lo inhabilitan, y entonces ya no está más. Bien, entonces de acá, activamos o desactivamos el feed de Google. También tenemos añadir íconos en la pantalla de inicio cuando instalamos una aplicación. Cuando ustedes descargan una aplicación, automáticamente les pone el ícono de la pantalla de inicio. Si esto está activo, ¿sí? También tenemos esta opción, nueva en Android Oreo, salvo que tengan Nova Launcher. Recuerden que Android Oreo tienen íconos adaptativos, que es como una normalización de los íconos. Entonces yo puedo elegir la forma del ícono, ¿sí? Predeterminada del sistema. Perdón, lo toqué. Esta es la predeterminada del sistema, ¿ven? Son circulares. Pero, si no me gustan circulares y me gustan cuadrados, ajuste, ven. Toco en cualquier parte de la pantalla que no haya nada, ajustes, Change Icon Shape, y vamos a poner cuadrados. Lo voy a dejar acá, si no demoramos mucho. Ven, ahora son todos cuadrados. Todos los íconos tienen la misma forma y es cuadrada. Lo pueden ver. Excelente. Más ajustes ya que estamos aquí. Tenemos los íconos, las insignias. Bueno, ellos son para todos iguales. Y permitir la rotación de la pantalla, que es obviamente, con esta opción activa, lo que hace esto. Rotar la pantalla. Muy bien. Ya que estamos por aquí, tenemos los widgets, como siempre. Solamente que una novedad en los widgets es, por ejemplo, voy a elegir alguno de Google Maps. A ver. Lo traigo aquí. Recuerden que para agregar pantallas, simplemente voy arrastrando el ícono y me voy agregando las pantallitas. Elegí uno que no debía agregar, porque no tenía lo que yo les quiero mostrar. Sí, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Acá. Bueno, el de clima, clásico. Arrastro. Aquí, denme otra pantalla más. Fíjense que ahora, además de colocar el widget, tengo las opciones de cambiar los colores. Fíjense, lo voy a acercar para que se vea. Letra negra, roja y azul. Y roja y azul. Le puedo cambiar, o sea, tengo para ajustar la transparencia el widget. O sea, es más personalización. Transparencia, letra e ícono. Voy a ordenado, ¿sí? Puedo cambiar el ícono, ¿ven? La personalización del ícono. Puedo darle más o menos transparencia. ¿Sí? ¿Ven? Excelente. Entonces, y ahí creo el widget. O sea, ahora tengo más personalización sobre el widget. ¿Sí? ¿Qué más? Fíjense que también otra forma de crear el widget. Qué lindo que es el ícono de Chrome cuadrado. Es de esta forma. Por ejemplo, agarro Netflix, selecciono, mantengo la presión y acá arriba tengo widget. ¿Sí? Accedo, perdón, por tanto, sí. Accedo al widget directamente sin necesidad de hacer todo esto. Esto, widget y todo. Directamente desde el ícono, mantengo la presión, widget y me muestra los widgets disponibles de la aplicación para traerlos al escritorio. Esa es otra opción de Android Oreo. También fíjense, ya que estamos hablando de eso, tenemos notificaciones con puntos. Ahora, si mantengo la presión, puedo ver la cantidad de notificaciones. ¿Sí? Ahí el 15. Perdón, por lo que sí. Y, además, una previsualización de las notificaciones que puedo seleccionar y ahí sí abre la aplicación y me las muestra. Entonces, notificaciones con puntos, widget desde el ícono, cambio de forma de los íconos. Todas esas son novedades del Android Oreo. Personalización del widget. Y, dependiendo de cada aplicación, tengo más o menos opciones. Ven, que me va a ir apareciendo en pila para ejecutar directamente desde el escritorio y no tener que andar abriendo y haciendo muchas cosas. Por ejemplo, el Play Store. No tiene mucho. Google Fotos, a ver. Tienen que ir probando. Chrome. Ven. Dependiendo de la aplicación, le va a aparecer más o menos opciones. Bien. Entonces, ven, lo que sea. Entonces, escritorio, íconos, widgets. Insets. Mucha personalización o agrega bastante personalización Android Oreo. Todo lo que tenga que ver con el escritorio. La verdad que estaba... A mí no me gustaba, sinceramente, el Android tan puro. Pero ahora cada vez le agrega más cosas, más cosas. Y, la verdad, que muy fluido y funciona muy bien. Bien. ¿Con qué seguimos? Ah, algo importante. Tenemos también, fíjense que si yo, desde el navegador o dependiendo, en realidad, de las aplicaciones. Tengo video Pitcher en Pitcher. Esa es otra novedad. P-N Pitcher. Y P-I-P. Esa es otra novedad de Oreo también. Lo que estoy haciendo ahora es buscando un video. Por ejemplo, un video. Esto funciona por aplicaciones. Tiene que la aplicación soportar la funcionalidad. En este caso, Chrome la soporta. Entonces, si yo reproduzco un video. Y ahora me voy al escritorio principal. No debería pasar eso. Ahí está. Estoy reproduciendo el video en Chrome a pantalla completa. Me voy al escritorio principal. Entonces, me queda por aquí. ¿Ven? Sigue reproduciendo el video mientras yo utilizo el teléfono. Esa es otra funcionalidad. O otra feature que agrega Oreo. Que es Pitcher en Pitcher. Bien. Recuerden que no todos... No lo pruebo en Netflix. A ver. Perdón. Voy a hacer una chanchada. Voy a hacer una prueba. La cierro. Chao. Se fue. Netflix. A ver si Netflix lo soporta. No es la idea perder mucho tiempo con esto. Uy. Tengo que iniciar la sesión. Espérenme. Bueno. Ahí lo probé. Netflix lo no soporta. Pero igual se lo voy a... Descargar ahora. Ver online más tarde. No. Fíjense. Yo pongo play. Y está reproduciendo. Si la aplicación lo soportaría. Cuando yo presiono esto. Me quedaría Pitcher en Pitcher. Pero no lo hace como lo hace Chrome. ¿Sí? Ahí está. Chrome sí. ¿Ven? Entonces depende de cada aplicación. Bueno. Pero ya la irán, se irán implementando y soportando cada vez más. ¿Sí? Bueno. Listo. Chao. Pitcher en Pitcher. ¿Qué más tenemos? Bueno. Vamos con el panel de control. Así hacemos algo más rápido. Supongo. Porque hay muchas novedades en las notificaciones también. Pero el panel de control. Como verán. Agrega muchos íconos. Tenemos. Fíjense que ahora. Si yo descargo una aplicación. Por ejemplo. Disculpen si soy medio desordenado. Yo descargué la aplicación. File to Go. File Scope de Google. Que me gestiona la memoria. Fíjense que me agregó el ícono. Acá. Donde yo accedo a la aplicación. En realidad se llama Toggle. Toggle. En el panel de control. Es decir. Si la aplicación que le instalo. Soporta esta funcionalidad. Me va a aparecer el ícono en el panel de control. Control. Gentileza de Android Oreo. Ya que estamos por aquí. También tenemos la luz nocturna. Y fíjense. Para de noche. Para descansar la vista. Tenemos inversión de colores. Tenemos la zona Wi-Fi. Todo esto es personalizable. Desde aquí. Ahora. En lugar de tener. Estas herramientas. Aquí arriba. En la parte superior del panel. Están en la parte inferior. Podemos personalizar. El lugar que ocupan. En el panel. Obviamente. Quitar o agregar. Recuerden que desde el panel. Podemos activar o desactivar funciones. Como por ejemplo. La linterna. O si yo selecciono. Y mantengo la presión. Voy al menú de ajustes. De dicha aplicación. Como me pasó. Con. La opción de. Datos. O almacenamiento. Si yo toco. Me lleva a la aplicación. Y si toco. Y mantengo la presión. Ahí. Ven. Voy a la configuración. O a las opciones de configuración. De la aplicación. Esa es la diferencia. Activo o desactivo. O voy. A los ajustes. Desde el panel. Mismo de control. Que es personalizable. Ya lo comenté. Puedo mover. Sacar. Poner. Y hacer todo lo que necesito hacer. Eso es sobre el panel de control. Acá tengo el ajuste manual. Fíjense. De brillo. Ahora cuando descarguen aplicaciones. Le va a aparecer una barra de estado. Donde van a ver el progreso de la descarga. Eso está bueno también. Bien. Activo o desactivo. De datos. Inversión de colores. Estoy pensando para no olvidarme nada. Obviamente también hay un cambio en los colores. Y en la estética del panel. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si me olvido algo. Dígamelo. O si lo recuerdo. Bueno. Se los comentaré en algún otro momento. Tampoco vamos a hacer un video. El ajuste automático se hace desde el menú de ajustes. De brillo automático se hace. El ajuste automático de brillo se hace desde el menú de ajustes. Ahora lo vamos a ver. Bluetooth. Girar automáticamente. Activar o desactivar. Girar la pantalla. Esto es lo que hacíamos en el menú. También lo mismo. Bien. Vamos. Eso es todo lo que se refiere al panel de control. Creo que lo más importante es. Que cuando estaremos a aplicaciones. Aparece el icono aquí arriba. Eso está re bueno. Tenemos más cantidad de iconos. Es personalizable. Cambia el color. Y estas herramientas de arriba fueron para abajo. Y bueno. No sé. Estoy repitiendo nada más. De abajo del panel de control. Tenemos lo que es el panel de notificaciones. Que también ha sufrido bastantes cambios. Ahora las notificaciones ya no se acomodan por orden de llegada. Sino que lo hacen por niveles o prioridades. Las que aparecen primero. Son las que están en curso. Como una llamada o un video. Por ejemplo. Como estábamos viendo recién. Abajo aparecen las notificaciones personales. Como de llamadas perdidas. Mensajes y todos esos temas. Después vienen las notificaciones más generales. Como recordatorios, eventos. Y por último. Las menos importantes. Como el tiempo, el tráfico y todo eso. O sea que ahora tienen prioridad las notificaciones. Van quedando en orden prioritario. Si yo selecciono. Accedo a este menú. Donde puedo activar o desactivar la notificación. O puedo ver todas las categorías. Y ven que puedo hacer como una gestión más importante. Por canal de la notificación. Si quiero que notifique el widget. La extensión. La descarga. La ayuda. O sea. Cada notificación va a tener una. ¿Cómo le puedo explicar? Como un canal. Donde yo voy a poder gestionar. Que quiero que notifique. O sea. Primero obviamente. Si quiero que notifique. No. Y después. Si quiero la notificación de sonido. Si quiero verla en la pantalla de bloqueo. Si quiero verla en alguna prioridad. O sea. Que como que tengo una gestión más. Importante de las notificaciones. Y además. Si ustedes presionan y giran. O sea. Si mueven. La notificación hacia la izquierda. Aparte de tener el acceso a los ajustes. De la aplicación. Tienen un timer. Que van a poder. Volver. A mostrar la notificación. En cierto tiempo. 15 minutos. 30 minutos. Y 2 horas. Es como un. Posponer la notificación. En vez de sacarla. Y ya no verla más. Si es importante. Y yo no. Quiero que me la vuelva a mostrar en 15 minutos. Listo. Entonces. En 15 minutos. Ven que se fue. Pero en 15 minutos. Va a volver la notificación. Eso es. También. Otra característica nueva. De Android. Y obviamente. Depende de la. Aplicación. ¿Sí? Bien. Fíjense. Ahí. La saqué. Bueno. Si no. Ahí tiene el relojito. Para. Ponerle un timer. A la notificación. ¿Qué más? Notificaciones. Bueno. Los colores. Los iconos objetivos. El modo picture in picture. ¿Dónde está el machete? Porque son un montón de cosas que trae. Acá. Acá tengo más. Miren. Bueno. Los puntos de notificación. Ya lo vimos. El autocontemplado. Que cuando ahora. En Chrome. Pongan una contraseña. Va a preguntarle. Si quieren autocontemplar. Que es recordarla. Tenemos. Bueno. Todo lo que vimos del ajuste. De la barra. Y del panel de control. Ahora. Ah. Tenemos la opción de. Vamos a ir. Vamos a empezar ya con el menú de ajustes. Vamos a ir aquí. Acceder al menú de ajustes. Fíjense. Fíjense que algo que agrega. Android 8 Oreo. Es en la parte de aplicaciones. Cambia bastante. Los accesos. Y vamos a ir viéndolos. Ahora tenemos aplicaciones. Y notificaciones. Fíjense que en opciones avanzadas. Tengo una opción de. Bueno. Permisos de aplicaciones. Y esta opción de accesos especiales. Donde yo le voy a poder. Indicar. Si quiero o no. Que esta aplicación. Instale aplicaciones desconocidas. O sea. Estas aplicaciones. Tienen. La autorización. Para instalar. Aplicaciones desconocidas. Que antes. Acuerdan que era orígenes desconocidos. Y cualquier aplicación. Lo podía hacer. No. Ahora tenemos que dar. Permiso por. Aplicación. Si. Lo mismo. Para unas cuantas opciones. Pero eso no era lo que quería mostrar. Le quería mostrar. Que ahora desde notificaciones. Puede. Información de aplicaciones. Pero no quiero ver aplicaciones. Quiero ver notificaciones. Si. Ah. Porque yo estoy en notificaciones. Tengo que ir a sonidos. Ya estoy haciendo lío. Ya me mareé. Sonidos. Tienen en opciones avanzadas. Por ejemplo. El tono del teléfono. Fíjense que ahora tienen. La opción de añadir. Tono de llamada. Directamente. Desde Android puro. Antes esto no lo podían hacer. Tenían que tener. Alguna función especial. O ir al reproductor. O lo que sea. Ahora directamente. Desde el menú de notificaciones. Perdón. Desde el menú de sonidos. No de notificaciones. Van al tono. Acá tienen el control de volumen. De vibración. Acá tienen el tono. Y se van hasta el final. Y ya pueden añadir tono de llamada. Añadir tono de llamada. Un MP3. Por ejemplo. Desde el menú de ajustes. Pero bien. No sé por qué terminé ahí. Vamos desde el principio. Como siempre. El menú de sugerencias. El menú de redes. Y conectividad. Desde acá administran todo lo que tiene que ver con redes e internet. Wi-Fi. Bluetooth. El uso de datos. Tenemos un gestor. Como siempre. De Android. Que nos va a dar toda una estadística de los datos que llevamos usados. Además de darnos una función. O sea. Datos por aplicaciones. ¿Ven? Voy muy rápido. ¿No? Perdón. Yo puedo ingresar a cada aplicación. Y poner. Uso de datos. Sin restricción. Conexiones automáticas. Y nos va a dar una estadística de los datos consumidos. En primer y segundo plano. Y además voy a poder. Si quiero. Desactivar los datos. En segundo plano. Además de eso. Eso pasa tanto en datos móviles. Como en Wi-Fi. La estadística. El consumo por aplicación. Si ingreso a cada aplicación. La gestión. Pero además. Tengo por. Acá está el ahorro de datos. Donde puedes activar los datos en segundo plano. Además. Quería mostrarles. Que también tengo. Una opción que se llama. Ciclo de facturación. Donde voy a poder establecer. Por periodos. Mensuales. O los que más me gusten a mí. Que me dé una advertencia. Cuando llega. A una cantidad de datos. Consumidos. Y que lo corte. Cuando llegue a un límite. ¿Sí? Es decir. Tengo una gestión de control. De notificación. Y. ¿Cómo se diría? De notificación. Y. Límite. Vamos a decir. Como está acá. Por cantidad de datos consumidos. Para que no se exceda. Si por ejemplo. Yo tengo un plan de datos. De 10 gigas. Lo puedo establecer. Como el límite de 10 gigas. Y se va a cortar automáticamente. ¿Sí? Entonces tengo una gestión. Bastante importante. Sobre el uso de datos móviles. Y de wifi. Obviamente. Tengo los puntos de acceso. El wifi. Punto de acceso. De conexión de dispositivo. Que es compartir internet. Bueno. La VPN. Y el modo A. Tío. Uff. Estoy agotado. Aplicaciones y notificaciones. Obviamente. Toda la gestión de aplicaciones. O sea. Toda la gestión por aplicación. De notificaciones. Detención. Instalar. 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 Desinstalar. Notificaciones. Borrar caché. Y todo por aplicación. Y. Notificaciones. Que lo vimos recién. Permitir puntos de notificación. Si yo desactivo esto. Se va el puntito. Vieron que. ¿Estoy haciendo bien foco? Ahí está. Si yo desactivo esta opción. Bueno. Ahora vuelvo acá. Perdón. Ven. Se van los puntos. Entonces va a mostrar el contador. O debería mostrar el contador. Pero a mí la verdad que me gusta con los puntitos. No sé por qué. Ahí. Notificaciones. Notificaciones. Por puntos. Recuerden que le aparece. Como el preview. Cuando ustedes mantienen presionado. Si queremos ver o no las notificaciones. Los contenidos de las notificaciones. En la pantalla de bloqueo. Y. Deslizar por el sensor de huellas digitales. Para que. Ven. Aparezca la barra. Directamente desde el sensor. Eso lo activan. Se activan desde aquí. Desde notificaciones y aplicaciones. O aplicaciones y notificaciones. Yo lo tengo activo. Ahora vamos a ver algo de seguridad. También con el sensor. Y todo eso. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Los permisos. A los cuales están accediendo cada aplicación. Si. Almacenamiento. Calendario. Cámara. Llamadas. Y todo eso. Y un menú de opciones avanzadas. Donde tenemos. Bueno. La radio ficción. Y los accesos especiales. Si. Como los SMS premium. Las imágenes. Y todo. Ese tipo de. Accesos. Que no vamos a entrar muy en detalle. Porque si no. No nos vamos más. Bien. Entonces vimos. Pantalla. Aplicaciones. Batería. Gestor de batería. Solo tenemos. Tenemos. La estadística. Esperen que le voy a. Ya le voy a. Tenemos. El modo ahorro de batería. Que lo que hace obviamente. Es limitar. Todo lo que tenga que ver con. Recursos. De. Funcionamiento de teléfono. Brillo de pantalla. Y lo de siempre. No tenemos. Solo tenemos. Un modo ahorro. No hay un modo ultra. No hay otros niveles. Modo ahorro de batería. Que también lo podemos activar desde el panel. Si. Excelente. Perdón por decir. Si. Fíjense que ahora. Agregó aquí. Mostrar el porcentaje. De batería. Aquí en la barra. Ven. Antes recuerdan que. Entramos al menú especial. Y todo eso. Bueno. Ahora ya lo puso aquí. Y se ve bastante grande. Y bastante lindo. Aquí arriba. Aquí. Ahí. Bien. Luego tenemos. El brillo. O no automático. El periodo de inactividad. O. El. Periodo. Desde cuando queremos. Ahí. Voy a sacarle el brillo automático. Ahí está. Suspender después de tanto tiempo la pantalla. Un minuto. Generalmente. Pónganlo bajo. Recuerden que más bajo esté este número. Más batería ahorra. Antes que nada. Que me olvide. Les voy a recordar. Con la actualización de Android. De Android. A Android Oreo. El equipo tiene mejor rendimiento. Los benchmarks dan bastante más alto. Y la batería dura un poco más. Y aparte de sumarle la carga. Un poquito más rápido. Antes que me acuerde. Eso es importante. Se nota la mejora. En el sistema. Aunque leí por ahí. Que tenía unos problemas de batería. En esta versión. Que salió después de mucho tiempo. Y de idas y venidas. No está. O al menos. No noté ese problema. La batería sigue durando. Hasta un poco más. Diría. Io. Bien. Acá tenemos. Obviamente. El consumo de batería por aplicación. Fíjese que la interfaz cambia. Y es mucho más linda. Acá no hay. No hay ningún launcher instalado. Ni ninguna capa de personalización. Más que la que viene con Android puro. Y. Noten los cambios. Que fue agregando la versión de Android 8 Oreo. Obviamente. Los ajustes de pantalla. El nivel de brillo. La luz nocturna. Que la vimos en el panel. El brillo automático. El fondo. Y unas opciones avanzadas. Donde debemos suspender. Después de tanto periodo de inactividad. La rotación del dispositivo. No tenemos. Ajustes de tipo de fuente. Pero si el tamaño. Tanto de la fuente. Como de los iconos. Bueno. Pantalla ambiente. Activar. Pantalla recibir notificaciones. Es cuando está en modo de bloqueo. Que se prenda cuando llega una notificación. Ahora lo vamos a ver. Bueno. Menú de sonidos. El almacenamiento. Yo todo lo que es almacenamiento. Lo manejo desde la aplicación. Porque me permite. Mucho más fácil. Gestionar archivos. Y borrar caché. Y todo el lío. Obviamente. El equipo. Le podemos poner una memoria externa. La cual podemos. Incorporar con los beneficios. Y no tan beneficios. Que eso implica. Como. Almacenamiento interno. Que se fusiona con la memoria interna del equipo. Que trae 64 GB. O externo. Que es para. Estar como por fuera. ¿No? Con lo. Bueno y lo malo que significa cada cosa. Hay videos en el canal. Al respecto. No voy a entrar mucho en detalle. Porque no. Ya vamos 21 minutos. Almacenamiento. Como les conté. Igual. Si quieren. Desde acá pueden ver. O hacer alguna gestión. Ven. Sobre la tarjeta. O. Sobre el almacenamiento interno. Del teléfono. Tocan acá. Liberar espacio. Fíjense que antes todo esto no estaba. Ven. Este icono que está acá. En Android 8. Yo testo en acá. Ponen liberar espacio. Y le va a limpiar. Completar. Con Fill Go. O. Si yo uso File To Go. Voy a poner siempre. Me va a hacer una limpieza del caché. Y si yo quiero. Puedo seleccionar archivos. Que ya no uso duplicados. O lo que sea. Para borrarlos. También hay videos de File To Go. Y de. Ah. Y la otra aplicación. Todo en el canal. ¿Sí? Ya estoy. Súper. Súper. Mariano. Bien. Seguridad. Importante. Tenemos. Google Play Protect. Integrado. Que es lo que escanea nuestras aplicaciones. Que tenemos instaladas. Y nos dice si tienen algún problema de seguridad. Nos van a traer algún problema de seguridad. Encontrar mis dispositivos. Y acá fíjense que ahora nos dice. Que actualización de seguridad tenemos. La última es de enero del 2018. O sea que está súper actualizado. Para bloqueos de pantalla. Tenemos Pin. Deslizar. Contraseña. Huellas digitales. Y. Smart Lock. Le configuré el desbloqueo por rostro. Que funciona bastante bien. Obviamente no es tan seguro como un Pin. O una huella digital. Fíjense cómo funciona la huella digital. Lo apago. Pongo el dedo. Se desbloquea. ¿Sí? Lo apago. Pongo el dedo. Se desbloquea. Súper bien. Perfecto. Eso es huella digital. Pero fíjense que cuando yo lo apago. Primero lo que tengo que hacer es. Accedo a la pantalla de bloqueo. Y ahí se desbloquea. ¿Ven? ¿Por qué? Porque me está viendo la cara. Ahora les muestro cómo se hace. Ahí. Se desbloquea. ¿Ven el candadito? Eso es por el detector de rostros que lo configuran desde aquí. Miren. Entran ajustes. Seguridad. Ya me relajé, ¿no? Ya. Agotado. Seguridad. Y bueno. Desde acá configuran la huella digital. Si quieren le ponemos una. Un, dos, cuatro, uno. Siempre les va a pedir un pino, un patrón. ¿Sí? Añadir huella digital. Aquí. Ponga el dedo. Fíjense que se configura súper rápido. Ahora le estoy poniendo el índice izquierdo. Vayan moviéndolo bastante. Ahí está. Listo. Pone a edir otra. Así está. Creo que son cuatro o cinco. ¿Sí? Bien. Si lo dije mal, disculpen. Corríganme. Entonces, fíjense que la huella digital se configura rápido y funciona rápido. Desde Smart Lock, esta opción que tenemos acá. Siempre el pin primero o un patrón. Fíjense que tenemos detección corporal, sitio de confianza. Y yo lo que le puse es el reconocimiento facial. Obviamente, nos dice que no es tan seguro. Obvio. Que la huella digital, ténganlo en cuenta. Porque alguien si le pone una foto suya se puede bloquear. Pero, no sé. Yo lo uso porque se desbloquea bastante rápido. Bueno, ubicación y todo lo demás. Creo que ya vamos a ir redondeando. Ah, les muestro la pantalla de bloqueo. Cuando ustedes tienen la pantalla de bloqueo. Lo que tiene acceso es a la hora y a las notificaciones. No logré que se active moviendo el equipo. ¿Sí? Si lleva una notificación moviéndolo, que se desbloquee, salga de esta pantalla de bloqueo solo. Tengo que apretar el botón y ahí nos va a mostrar todo lo que es notificaciones. Un par de accesos directos al asistente y a la cámara. Y la hora. ¿Sí? Yo deslizo porque obviamente se me desbloquea con el rostro. No sé si me estoy olvidando de algo. Espero que no. El rendimiento ya lo conté. Bueno. Lo que hace... Esto no. Lo que hace otra de los features que agrega Android 8 Oreo son las restricciones para las aplicaciones en segundo plano. No solo en el consumo de datos que lo gestionamos nosotros, sino que hace como una mejor administración de los accesos como por ejemplo el GPS o la conectividad. Y lo que hace eso es ganar un poco de rendimiento de batería. Todo eso lo gestiona el sistema. Ajuste, notificaciones, accesos especiales. Sí, ya lo vimos. Bueno, los emojis renovados. A ver, Instagram. Acá, la lupita. Sí, escribir. Tengo que tener que escribir, ¿no? Por ejemplo, no. Acá. Vamos a entrar a Mario Luna. Siempre lo veo a Mario Luna. Texto. Fíjense que ahora cuando yo entro a emojis. Están completamente renovados los emojis. ¿Sí? Han renovado los emojis en Android 8 Oreo. Como siempre el teclado de Google con los GIF y todo esto. Casi me olvido decirlo. Los emojis. Súper importante. ¿Qué más? Nuevos permisos de accesos especiales. Yo lo mismo. Project Travel. Que eso es para... Mejor gestión de actualización. Bueno, estoy yendo súper rápido porque ya, la verdad. Creo que vimos un montón de cosas. Cualquier duda me preguntan. Esto fue el Xiaomi Mi A1. Todo lo que tenga que ver con el software. Y la capa de personalización. O la interfaz de usuario. Como quieran llamarlo. Es, sinceramente, un cambio para mí. Le hizo un cambio bastante importante a Google con esta actualización de Nougat 7 a 8 Oreo. Hay una versión 8.1 que todavía nunca probé. Y futuro Android P. O como se llame. Bueno, fíjense. Si quieren, ejecutamos un par de aplicaciones para ver cómo se ejecutan con esta nueva versión. Fíjense que anda bastante, sinceramente se los digo. Se nota mejor rendimiento. Vamos a... Ah, sí. Bueno, obviamente la multiventana. Casi me olvido de la multiventana. Igual está. Tanto... Todo lo que tiene que ver con la cámara. ¿Qué les iba a decir? Todo lo que tiene que ver con la interfaz de la cámara está en el video de hardware. Así que véanlo de ahí. Así nos repetimos todo lo mismo. Y nos pasamos a los 30 minutos de video que ya casi estamos llegando. Fíjense. Multiventana. Ahí se fue la multiventana. Si ustedes mantienen presionado, ahí se hace... O sea, ustedes hacen una aplicación. Forma rápida de acceder a la multiventana. Esperen que saco esto. Abre una aplicación, por ejemplo, Google Maps. Que soporta multiventana. No, el calendario no. Google Maps. Perfecto. Presiona el menú de recientes y lo mantienen. Y se le baja a la mitad. Y selecciona la otra aplicación compatible. Multiventana. No sé qué más. Bueno, vimos cómo se ejecutan las aplicaciones. Le dije lo de los benchmarks, que están un poquito más arriba. Las notificaciones con puntos. Ya estoy repitiendo. La interfaz de la cámara, recuerden, está toda explicada en el video de hardware. Junto con las fotos. Las notificaciones me están llegando acá arriba. Bueno. Creo que nada más. Eso es todo. No doy más de la voz. Cualquier duda me preguntan. Cualquier corrección la hacen en los comentarios. Hasta luego.